Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 8 de The Division 2 Continuemos la aventura sin el señor Giri que estaba en la misión anterior Obviamente se acabó yendo porque él fue a la misión de nivel 14 Como un crack se saltó la de nivel 12 que es la que vamos a hacer nosotros La de sede central de la administración espacial Gente, podemos usar esta instalación para reconectarnos a la red de satélites de The Division Y yo voy a probar a ver si encontramos con suerte a otro buen Giri Que nos eche un cable haciendo matchmaking No sé qué coño están haciendo esos ahí pero yo les dejo quietos Mientras buscamos a People por aquí En esta ocasión amigos parece que no vamos a tener suerte No conseguimos encontrar a absolutamente nadie Y antes de adentrarnos en la misión Vamos a ver un poquito como tengo al personaje Así rápidamente tenemos una nueva arma que vamos a probarla Si no me convence mucho pues tengo esta La MK17 arma que si no me equivoco sale en el Gears of War 4 Esta ya la conocemos de sobra Y como veis mi equipo ya ha pasado a ser rareza azul Salvo la pistolera que es morada Ya se nota que estamos pillando cositas buenas Así que vamos a adentrarnos y que comience la misión Es por aquí ¿no? Si queremos que Isaac vuelva a estar operativo por todo el país Debemos reconectar el sistema local a la red de satélites Creo que podremos hacerlo en el cuartel general de la NOA Ve a la sala de control Allí podré guiarte durante el proceso Vale Estoy... ¿Dónde quieres que...? Yo entro ya eh Pero ¿dónde quieres que...? Vale El juego quiere que suba por ahí de arriba Andes son cochinos estos tíos Madre mía Vale, vale Ya estamos dentro Girisurios a mí Vale Como veo que están ahí tranquilos Voy a lanzarles una granadita ¡Fremier! ¡Fremier! Morir, cerdos ¡Oh, oh, oh! Triple kill No, 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 no Quédate la frag Muchas gracias Vale, voy a echar a los chiquitines en el suelo No, pero no explotes Si ves que ya está muerto ¿Para qué explota? Granada tonta Y encima al que está vivo no le hacen nada ¡Gi-gi-gi! Madre mía Debería despedir a estas granadas Son a veces un poquito inútiles Contacto Contacto No, tú no tienes contacto No seas mentiroso Que a ti no te quiere ni tu madre Aunque el arma tenga un aspecto así De pistolillas automáticas Subfusil y tal No, no, no Es un fusil, ¿eh? Un fusilillo guapo, guapo Hace más daño que la anterior que tenía Le están disparando a aliados míos Se colaron ¡Ah, mira! Los que están afuera entraron ¡Qué cachondos! Mola Mola, mola, mola Ahora estás asustado, ¿eh? Cabrón Ahora estás asomando Ya se le acabó la tortería Te dio la cabeza, cabrón Aún así me hace un focus a mí tremendo, ¿eh? Joder Vale, ya está despejado Venid conmigo, por favor Por favor, o sea Más que sea disparar Aunque no le deis al enemigo Le asustáis Y eso a mí me vale Ya hacen algo Vale Conchades Pero va a haber enemigos Eso Ni se pregunta, ¿no? Vale Vete a por el Sardí Elimínalo Muy bien Este todavía está con vida Ah, no Este es otro ¡Coño! ¡La polla! ¿Qué? ¿Qué? A ver si pillo a este hombre Que no para de moverse, tío Sardí Vale, espera, espera Deja que suba Yo no quiero dejar A mi dron solito Pero se fue el enemigo Para abajo, tío Hay alguno Hay alguno Míralo Me están atacando Por la izquierda Vale Recargamos Se ha encargado Sardinilla Deja que me cure Porque tengo muy poca vida Vale Joder, sale Cubre Detrás Vale, vale ¿Y ahora de dónde coño Me ataca? Y me cago yo en la Madre de Dios Están por todos lados Y me dan Siempre ¿Por qué se queda trabado, tío? Que es un cuadro No una piedra De 80 kilos ¡Hombre! Madre mía El trabajito que estamos teniendo Y acaba de empezar esta mierda Voy a tener que No, no, no Todavía no me curo Vale Creo que queda un pecador Y solo es ese No, no, no Como mínimo quedan dos Vale El otro Ahí Tomad por culo, chaval Quizcop Interface Al final no vinieron Los de La IA Los bots Aquellos A ayudarme Cabrones Vale Pillamos un poquito De acero Y seguimos Vale Pillamos munición Y seguimos subiendo ¿No? Llegar al tercer piso Vale Para eso hay que subir Vale Aquí no debería haber enemigos ¿No? Porque si no Me hubieran estado disparando Desde El tercer piso ¡Eh! ¡Wei, wei, 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 wei ¿What? Ni idea ¿Qué coño era eso, hermano? Ni idea ¡No! Yo también estoy lanzando granadas ¡Yup! ¡Perfecto! ¡Bien! Una vez que sí que hace algo La jodía Menos mal Que ya me estaba desesperando un poco La jodía granada ¡Estáte quieto, Arturo! Ahí está ¡Ey! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Este es merra! ¡Ego te estoy viendo, mi amor! ¿Cómo que me jod... ¡Ay, hijo de puta! Vale Se nota que el arma tiene un buen... DPM Una buena cadencia ahí Porque, vamos Como no falles balas Te los comes enteros, ¿eh? Vale, vale, vale Recordemos que esta mision es nivel 12 Yo soy nivel 12 Y me tengo que mover de aquí Vale, vale, vale ¡Yo! ¿Qué le pasa a esa torreta? Se fumó un porrillo A ver No, no, no ¡Estáte quieto! Y se para justo... ¿Qué mierda? Y se vuelve a parar ¡Qué hombre más indeciso! Vale Recargamos todo Perfectísimo Seguimos Consiguiendo acceso al piso superior Tenemos que restablecer Los jodidos satélites Vale ¿De dónde vienen? De por arriba Vale Vale, esto... Bueno, no, no No, 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 no Cuidado Hay que tener Vamos, chiquitina Busca Elimina Vale, perfecto Vale Hicieron un caos Reventaron Todos los bidones de gasolina que había Así que me imagino que el pobre Deacon Estará asustado Porque se va a quedar sin gasolina Para la moto Moto de mierda Del señor Deacon Ya está, ya está, ya está Que... Guau, tío Una bala, tío Una bala Que yo tengo un problema Ustedes tenéis un problema Y vuestro problema soy yo Eso es echarle huevo a la cosa, eh Su madre Vale, me voy a curar Porque estoy viendo que todavía están viniendo gente Y me van a venir con la espalda y movidas Me voy a acercar un poco más Para tener un tiro más limpio Venga Perfecto No, te la quedas tú y mueres Los dos ¡Eh, eh, eh! ¡No hay fuego, amigo! ¿Qué coño? No murió el tío No perdió ni un pisco de vida ¡Qué hijo de puta! Escondió la cabecilla Pero no lo suficiente Perfecto Movimiento hostil en el tejado Vale Movimiento hostil en el tejado Sin problemas Ya nos imaginábamos eso No va a haber una misión En la que puedas entrar al edificio Hacer lo que tengas que hacer Y ya Obviamente no Venga, una cervecita ¡Eh! ¡Oh, hostia! Mucho mejor Va ¡Uh! Electrónica Ya no hay cajas ¿La de munición? Terminal sin conexión ¿Cómo que sin conexión? Vamos a ver, hermano Bueno, yo Yo busco esto Que esto me interesa Vale Un ordenador que funcione Todos están encendidos Parece que llevan Mucho tiempo Encendidos Sin apagarse Sin nada Tienen que estar Hará falta una antena Una consola ¿Una consola? ¿Y qué consola es? Porque yo Veo capaz De que alguna Determinada persona Que si esa consola Es la de equipo No No Se quedan sin hacer la misión Dicen No, yo no hago la misión Yo no toco la equipo No, no, no Viva de icon No, no, no Yo no la toco Sí, sí, sí Hay mucho extremista fanboy Por ahí Más de lo que yo me esperaba La gente está loca Disfrutan más de jugar En determinada consola Que del juego en sí No disfrutan de los juegos Disfrutan de jugar En una consola Madre mía Mientras no te toquen los huevos Y sigan con su Por diosera vida Pues oye Sin problema, ¿no? El problema es cuando te tocan los huevos Y ya está No es que sea un problema Que te guste Una determinada consola Un determinado equipo de fútbol No, no, no No estoy hablando de gustar Estoy hablando ya del extremo Que va después Que es ya ser Un fanático Fanático Que son cosas Muy distintas Y sobrevive Y sobrevive Yo cago en tu madre Y cago en tu madre Ya está, hombre Vale Primero recargo todo Mi hermano Recargamos Vamos, recarga el muchacho Ya está Mande las coordenadas De las antenas A través de Isaac No debería tardar En alinearlas Eso no quita Que tengas que ajustar Cada antena Pero esto acelerará El proceso Y va a venir Una oleada de enemigos Cada vez que haga uno ¡Ey! Pero esperanzo Que termine, ¿no? Demonios Quédate por culo La vea son dos días Mi amor Pero tú no vengas conmigo Saldi Tú mata, coño Que para eso te contrato Mata, hostias Eso es Sacrificate por el equipo Aquí no hay enemigos Así que No ves la puntería que tienen Tío Me pillan de lejos Y Eso es Mata, mata, mata Mata Aunque a lo mejor La estoy liando un poco Porque esto puede provocar Que venga otra oleada más De enemigos Y se junte con esa Ya se cargaron a Sardi Me cago en la leche Vale, yo estoy viendo por ahí Unos pecadores A ver Está por aquí Está por ahí ¡Este mismo es! Perfecto Vamos Esto ¡Busca! No No Sabía que no iba Ah, no, no Sí, sí Salió bien Pringao Vale Espero que esto salga bien Mi hermano Hay enemigos por todos lados ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Dale por culo! Vale Vamos a matar Los últimos malparios Que quedan por aquí A ver ¿Cómo me estás haciendo? ¿Cómo me estás haciendo? ¡Hijo de puta! ¿Cómo me estás haciendo? ¿Cómo me estás haciendo? ¡Hijo de puta! ¡Hombre! Vale, vale, vale Estaba aprovechando de mí ¡Hombre! ¿Eso qué? ¡Chayo! ¡Pero! ¡Joder! ¡Vamos! ¡No! ¡Te muevas! Tienes ahora una maldita caja Bueno, y un palo delante Me cago en la leche No tienes más cosas para cubrirte Porque no puedes, mi niño Eso Tú quítate la caja ¡No, no, 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 no! ¿Qué coño? Cuidado ¿Vale? Aquí estoy bien Venga, busca ¡Apurillos! Creo que son varios ¿Por qué vas solo a por uno? ¡Pero coño! ¡Es que no puede ser que fallen! Tío, que... ¡Dios! ¡Qué patético, eh! ¡Qué lamentable, coño! ¡Hostias! ¡Muere, muere, muere! ¡Vale! ¡Vale, sí, 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 sí! ¡Y sobrevive! ¡Deja de disparar! ¡Porque pensé que ya estaba muerto! Queda este, ¿no? ¡Joder, que tiene un palo delante, tío! ¡Me cago yo en los palos estos! ¡Es que no le veo! ¡Joder, pinche palo! ¡Mal por culo ya! Para el complejo, aquí había una radio UHF para hacer pruebas Estará en alguno de los pisos inferiores Podía haberme curado Sí Que soy un ahorrador de malditas curas También Como soy un maldito ahorrador Y no me gusta gastar cura Aunque tenía perfectamente Podía haber usado una Pero no, quería Y pasa lo que pasa ¡Dios! Vale Vamos a investigar los niveles inferiores Pero antes me llevo esto Fibra de carbono Y... La basura esta tiene que haber caviar Caja de cerillas Bueno, pues será algo útil para nuestro personaje Me imagino A ver, más para abajo Menos mal que hay gente que ha puesto Estas cuerdas de rappel, ¿eh? Nos ayudan mucho Qué amable es la gente, ¿verdad? Vale ¡Opale! Premio Bueno Para romper O vender Porque el que tengo El mejor es el morado Yo, ¿eh? El astronauta ese Está puesto ahí A malas A ver si hay Cajas por aquí O algo A ver ¡Wow! Creo que Hay alguien que odiaba Este traje de astronauta Vale Vale, pues por aquí No Por aquí Se... ¡Hostias! Solo comer el tamaño de esto Y ya se sabe que va a haber combate ¡Joder! Nos sacamos Venga Que hago yo en el escopetero Hombre Ahí está Vale, creo que aquel huyó Es probable que sea este tío, ¿no? Vale Carga de rare de frecuencia super alta Detectada Bingo Ese módulo contiene el transmisor Que necesitamos Para completar la conexión Con los satélites Agente Activa la secuencia de la grúa Y estaremos listos Ok, bro Y oleada de enemigos Eso que nos falte, ¿no? Una vez que esté acoplada la radio Podremos extraerla Yo me voy a esconder, cabrón ¿Cómo que escoltar yo al módulo? Yo estoy para que me escolten a mí No para escoltar yo algo, ¿eh? A ver Este está motivadísimo A ver ¿Dónde está el otro? ¿Allí? Vale Bien Le falta un golpe Venga, venga, venga Venga, venga, venga No te pares ahí O elimínalo tú, Sardi Yo confío Venga Subo, 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 subo Perfecto Perfecto Sardi todo tuyo Vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos, elimínalo ya, hombre Que lo tienes ahí a huevo Pero coño, mátalo Dios mío Dios mío, Sardinilla A ver si matas a ese Deja el Deja el dron quieto Deja el dron quieto Ya fueron todas por el dron Joder, abusadores No Quería darle la cabeza Y pasó lo que pasó Que no le di Hostia que me Vienen por atrás, eh Perfecto Otro Joder, madre mía La IA aliada y la IA enemiga Son completamente distintas Vale Perfecto ¿Cómo que cohete? Cohete no Me curo, me curo, me curo Mi hermano Como me doy un cohete de eso Me hace ver las estrellas Y no es porque esté yo En un sitio de la NASA Ni nada No, no, no Es que veo las estrellas Por culo ¿Dónde está el otro? Ah, vale, está ahí Vale Tengo que eliminar A los que me quedan, tío Otro Headshot Madre mía Cuando me cargue al último Me van a dar Una pedazo de bonificación Por haber hecho Un par de headshots Que no vea A ver si este también es headshot Jo, jo, jo Madre mía 690 de 9 tiros a la cabeza Pedazo de bonificación Madre mía Por eso quería invertir Los puntos De bonificaciones De experiencia Lo antes posible Para poder aprovecharlo Desde el principio A ver Por aquí también hay cosas Muy bien Vale, por allí también Hay varias Jo, eh Estaban amables Los enemigos, eh Muy bien Pues seguimos Vale Ah, muchas gracias Esto que me va a soltar Sí Me va a desintoxicar Bueno Descontaminar No desintoxicar No desintoxicar Que eso Eso no, no, no Yo las drogas No las dejo, eh Me estás oyendo Me ha quedado de mierda Yo no dejo las drogas Me estás oyendo Ahí está, ¿no? Tan mal no vuelo Vale Vale Asegurar el laboratorio Joder Mira cuánta peña Hay en este puto sitio Tío Muere Antes de que Vale Bien Antes de que salieran Las minas Porque si no La polla Acabo de ver un misil volando Y eso no es bueno Ah, fallé 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 Estaba allí el tío Del misil No Ahí Ya te vi Camperuso Ah Au Joder Vete a por él Me dejen pa' ya, hombre No, no, no Mira Vete a por ese Déjame a mí El Mierde Así ya Este Eh, you bitch Lo mató, ¿no? Sí, creo que sí Vete a por ese No, vayas a por él Porque ya está muerto Vete a por ese Te ayudo No Mierda Joder Lanzó bien Explota No, no explote Perfectísimo Me llevo a esta azul Advertencia Zona de no reaparición Vale Estamos llegando al final De la misión Voy a romper el dron Ya Para que empiece el cooldown Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a pillar la munición Y rezar todo lo que sepamos Porque nos van a venir aquí Un par de enemigos Buenos, buenos, buenos Y el líder Por supuesto No va a venir el líder A ver Me escondo Vienen los enemigos Todavía no vienen ¿Qué hacemos? Oh, shit Oh, shit Venga Que se haga la luz Hostia No No me digas No me había percatado Compañero Hostia, puta Pero solo es uno Oye, que ya de por sí O sea Que no quiero que sean más A ver si tú me entiendes No lo digo porque Quiero que sean más enemigos Que hago yo en la puta Vale Yo me imagino Que Sardinilla no llega Hasta ahí de arriba Sardinilla no Este La Mis granadas Estas Que siguen Las minas rastreadoras Vale Ya llegan más mierdesillas Joder La maldita armadura Que tiene El monstruo este Mierda ¿Dónde está el tío? ¿No estaba por aquí debajo? Joder Chayo Sube en baja Sube en baja Hermano Me estás rayando la cabeza Tío Me estás mareando Jolines Necesito vida Tío Yo lo que quiero saber Es si Bueno Sardinilla al final Murió ya Me tengo que curar Me tengo que curar Vale Y siguen Viniendo enemigos Por todos lados Macho Vale Hola Premio gordo Me cago en la leche Joder Me voy a tener que curar Otra vez Joder 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 Vale Vale Se cubrió No te muevas Vale Cuidado Que me tiene a tiro Cuidado Que me tiene a tiro El pecador Su puta madre Vale Vale Bien Le hemos roto eso Venga Perfecto Venga Seguimos Eh Todavía no están muertos Todos O sea Que quedaban Solo esos dos Su 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 Madre mía Cuatro headshots Seguidos Y a base De quizco Ni siquiera Era un apuntado Era un quizco Vale 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 Pillo esto También Bueno Esto es munición Pero Ya que está aquí La cojo Y activamos Esto ya por fin ¿Dios? Dios Vale Vale Podemos ver el video ¿Veo? Vale ¿Veo? Vale 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 ¡Suscríbete! No tenía muy buena pinta eso, ¿eh? No, no, bueno, ya que estamos aquí y sé que hay gente curiosa, muy curiosa Vamos a abrir la cajita que nos acaban de dar por haber completado la misión A ver si nos sale algo bueno, un arma y un objeto de... ¡Oh! Bueno, 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 a ver, a ver, a ver, es interesante Sí, 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 es muy interesante Me la equipo, perfecto Vale, pues, seguimos, salimos de aquí Muy bien, no me tienen que echar el desodorante ese Ya puedo salir tranquilamente Seguramente usando una cuerda de rappel O algo por el estilo O... por el garaje ¡Ya soy libre, amigos míos! Bien, 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 vale Lo siguiente que tenemos que hacer Será, me imagino que ir aquí Que no fuimos al final del vídeo anterior Para conseguir el nuevo servicio disponible Ya estamos por la Casa Blanca Ahora toca a... Hemos hecho grandes avances La Casa Blanca no parecía tan segura desde el comienzo del bloqueo Vale Hemos convertido el sótano en un taller Incluye taladros, sierras y utensilios de metalistería Los artesanos y mecánicos lo usan todo para construir equipo nuevo La munición, las piezas y las herramientas recuperadas Permitirán a los agentes usar mejores armas y equipo Habrá que reclutar a alguien para gestionar el aumento del arsenal La red SHD casi funciona a pleno rendimiento Con suerte podremos reconectarnos a la red nacional La Casa Blanca empieza a parecer un faro de esperanza En vez de un símbolo de lo bajo que hemos caído De nada Porque todo ha sido gracias a mí Literalmente Coño, ¿esto está ahora un poquito mejor? ¿O esto no estaba así antes, no? Juraría que no A ver, buenos días, señor Cope Esto... He comprado, por cierto Usando la... Los puntos de habilidad que hemos obtenido en algunas misiones Como la anterior, por ejemplo Pues he obtenido la libélula También he pillado el enjambre Eso sí que lo mostré Pero... Como que no me interesa mucho Entonces, pues no me la voy a equipar Me voy a quedar con la mina rastreadora Y el dron Que es lo que de momento más me llama la atención Después no voy a mejorar el dron ni la mina Porque ya están bien como están Y en ventajas Esto que no lo puedo pillar todavía Me vendría bien Esto tampoco No, bueno, pues pillo... Yo que sé Esto Para tener más granadas Nunca está de más ¿Dona recursos suficientes en los puestos de control para activar una mejora de las de...? Bueno, vale, vale Mejoramos esto La capacidad de almacenamiento de materiales aumenta Esto... Ahora puede... No... A ver si es... Se necesita Otis Vale Este es el que voy a fichar yo ahora, ¿no? No, no, no Es el Charles Douglas este Vale, pues... Mejoraré... Bueno, qué sé yo Esto... Sí, me gusta Y también lo mejoro al máximo Sí, 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 sí Es una buena mejora Pues... Con esto y un bizcocho Adiós, señor Me dirijo al campo de tiro que es aquí Por aquí debajo Se supone ¿No? Este es el sótano Es que yo nunca he bajado por aquí Campo de tiro Prueba tus nuevas armas en el campo de tiro Y comprueba cuánto daño causas a los objetivos A corta y a larga distancia Usa las diferentes calles del campo de tiro Para probar su eficiencia contra varios enemigos O contra objetivos en movimiento Puedes cambiar la dificultad de cada calle Mejorando a los enemigos de veteranos a élite Ok, bro Buenos días Adiós No sé por qué mi personaje dio una vuelta Pero vale Entonces ya no tenemos más nada que hacer en la Casa Blanca Ya... Perfecto, Casa Blanca Perfecto todo Somos nivel 13 Y lo siguiente que tenemos que hacer es subir un nivel Lo haré yo a base de hacer secundarias Y podemos ir a Jefferson Plaza Según Kelso El ataque químico contra el castillo provenía de la plaza Teniendo en cuenta el nivel de DC-62 de la zona No es ninguna sorpresa El DC-62 es un agente químico pensado para detener el dinero mortal Pero se vuelve tóxico en determinadas circunstancias Parece que los hijos verdaderos lo han convertido en un arma Nos preocupa que utilicen vagones del metro para transportar sus municiones por la ciudad Así que tu primera tarea será atajar esta amenaza También tendrás que sabotear su operación y neutralizar a su comandante Un sujeto llamado Wilson Y por aquí vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Y recordad que podéis seguirme Pero no como los enemigos Siguen a nuestro personaje No, 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 no Mejor por las redes sociales que están abajo En la descripción Twitter, Instagram y Facebook Esto es todo Hasta la próxima campeones Adiós